No saben perdonar No saben perdonar Perdonar una infancia tan grande Eso nunca ha de ser Jamás podría Aunque yo quisiera Llamarte mi mujer Te juro por ella, Virgen Por esa piedra sagrada Que habré podido ser loca Pero nunca he sido mala Tan puro como mi cuerpo Al ser con mi corazón Yo también soy de esta tierra Yo también soy de amor Créeme, créeme Mil veces lo juro No sé lo que siento La vida en que no haría La vida en que no haría Al ser suelo Que sigo el valor de tu estrellas Que sigo el valor de tu estrellas Más de corazón Que sigo el valor de tu estrellas 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 Te lo ruego Que sigo el valor de tu estrellas Si vuelvo a mi casa Que sigo el valor de tu estrellas Que sigo el valor de tu estrellas Que sigo el valor de tu estrellas Y si ellos me perdonan Tú me perdonarás Que sigo el valor de tu estrellas ¿Qué contestas? Gloria La Virgen te lo dirá Ay, madre de mi vida Que a ti Dios mío No sé Ay, madre mía Amor 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 Mi calabonesa No dejes tu paloma Amor Amor ¡Gracias! ¡Gracias!